El Estado de Durango El Estado de Durango Son sosos de estos amigos de allá de la cordillera Son como el corner silvestre Que andan volando en la sierra Águilas que andan volando por las puntas de los pinos Se espantan cuando los verdes vienen marcando el camino Es un revoloteadero Por los riscos y el sino El hombre criado en la sierra Lo que no huele ventea El penco para la oreja La gente se va a las cuevas Mientras que pasa el registro Son las familias quedan Ya me despido de ustedes Aquí termina el recado Los seres del contrabando Se miran por todos lados De Colombia hasta Durango Y estamos americanos Con permiso Y estamos americanos Desde que hasta Durango Y estamos americanos Os sentidos de la sierra